¿Seguimos guarachándonos? ¿Sí o no? No se oye nada. Que de mis recuerdos no quiero, no voy a hablar Que ni una palabra voy a pronunciar Que si vuelves yo te repito No, no, mi amor, no te dejarás de estar Te fuiste sola Y no era la hora, mi amor Yo no quiero pensar más Todo lo que yo cumplí Yo no quiero contar más Cómo te fuiste de aquí, mi amor Para mi amor No quiero ni recordar Oye, no, no, no quiero volver a soñar No quiero ni recordar No quiero ni recordar No quiero ni recordar No quiero ni recordar Ya no te quiero, vaya, vaya Oye, échale, vaya Ya no te quiero, vaya, vaya No te quiero, no, no te quiero, no Ya no te quiero, vaya, vaya Déjame, 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 déjame Ya no te quiero, vaya, vaya No te quiero, no, no te quiero, no Ya no te quiero, vaya, vaya Nadie a mí me entiende que yo no te quiero Ya no te quiero, vaya, vaya Cuando te eches mi locura Ya no te quiero, vaya, vaya 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 Ya no te quiero, vaya Ya no te quiero, vaya, vaya Baila, baila Baila, baila Baila, baila A mí que nada se me olvida A mí que nada se me olvida Óyeme, a mí que nada se me olvida Qué memoria, qué memoria Pero eso le pasa a cualquiera A cualquiera, caballero Por eso digo Qué memoria la mía Oye, lo siento, gente Qué memoria la mía Tus recuerdos no quedan de ayer Qué memoria la mía Que no quiero entender Qué memoria la mía Qué memoria, qué memoria Qué memoria la mía Qué memoria, qué memoria La mía Qué memoria la mía Se me olvida otra vez Qué memoria la mía 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 Que la gente se va, que se va No lo lleva allá Qué memoria la mía No hay más que hablar, cambia el tema No hay más que hablar, cambia el tema No hay más que hablar, cambia el tema No hay más que hablar